Bueno, ok, el día de hoy, fíjate que un suscriptor de Estados Unidos, como siempre aparece en personas que se encariñan, se encarician de las personas, más de las mujeres después de uno, ¿no? Fíjate que ahora, Brian y aquí, y sus secuaces, han armado un plan, este regalo, pues ya sabemos, para, decimos, ¿no? Sí, hay que decirlo. Ok, este regalo va a ser para Licha, para la hija de doña Chenta. ¿Y esa cómo se llama, por vos? Ella se llama Elisa. Elisa. Porque dice Licha. Entonces, ahorita, ellos quieren hacer lo mismo como hicieron con la Dairi. Y este, ¿cómo es? Señorita Licha, le manda a Flores el patrón. Sí, porque no me dijo el nombre, entonces el patrón es el que nos manda. Ajá, pero después van a decir que yo le mandé a Licha, vos, que se calle mal ahí. Romita. ¿Entrenaste, Titi? ¿Cómo le vas a decir vos? El señorito Roma de él. ¿Eh? Señorito Romo, le manda a Flores el patrón. Romo. Romo, qué chaval. Entrenada, entrenada. Yo no sé. Señorita. El señorito Romo. Si ya se me dijo que hiciera así. ¿Ah? Como así. Sí. ¿Pero cómo vas a dar la vuelta? ¿Entrená tu vuelta? No sé, ¿cómo le vas a aquel? No, no. Así como le hizo. ¿Así ve? ¿Así ve? Así. Yo no voy a poder luchar. Oye, no. ¿Vos, Roma? ¿Confrase en Titi, sí o no? Es bien. Bien, confíes. Señorito. ¿Confríamos en señal, sí o no? Bien, al 100% Titi. Ah, pues indéle, señorito. Ayúdenle. No, lo voy a hacer allá para que la gente se emocione de mí, pues. Pues iba, Romita. Ok, entonces vamos a esperar aquí a la Licha Salchecha. Agarra aquí, yo le voy a mandar el mensaje a Roma para que lo lea. Ah, sí. Bueno, entonces vamos a esperar. Estamos ensayando acá cómo darle el ramo aquí a la Licha, señorito. Señorita Licha, aquí le manda todo el cagón. Bien, ahí en la Licha. Entonces. ¿Cómo le haces a quién? ¿Cómo le haces a Romita? ¿Hace una vuelta vos, perro? Yo qué chingado sé, güey. Yo qué chingado sé. Yo no sé nada. A mí no me pregunté ni droga, güey. ¿Cómo está usted, güey? ¿Ah? No sé nada. Yo no sé nada. Ok, amigos. Entonces vamos a pausar. Vamos a esperar que venga. Allá viene, allá viene. Pero pausa, pausa. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Ya. Vas allá. Vas allá con él. Sí, vamos para él. Vaya, pues pasa. Ahí te mandé el mensaje. Vale. ¿Leo lo dejo ahorita o...? Eh, no. Después. Licha. ¿Sí? ¿Cómo está? Pues bien. Eh, Romba. Que entre por aquí, ve. Ya. 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 Vente aquí. ¿Vente aquí, Romba? Sí, vení. ¿Creo que está bien así, no? Ahí. Ahí, mira. Cuidate que es Romba. ¿Está listo? Ajá. Sí. Dice, mira Romba, la verdad, el... Ah, no, perdón. La mato, se lo fue a todo. Señorita Licha. Se encuentra la señorita Licha. ¿Qué está llamando? ¿Quién? Esperamos aquí. No, pásenme ya. No. Déjame, déjame. Se encuentra la señorita Licha. ¿Qué puta te vas a ir con vos? Señorita Licha, discúlpame. Le envía flores el patrón. Dice que la extraña mucho y dice que pronto lo va a venir a ver. Me caí. Mirá como me hizo. Le dije, le dije a esta güey que cuando lo tire, lo tire para arriba. Puta, aquí me dio el verga. Mira, güey. Hasta me dio dolor de cabeza. Pues qué fiel caso. ¿Y no ensayaste la vuelta, güey? Sí, güey. Sí, así la hice, güey. Pero sabe... Me trabé el zapato. Mira, está una rosa. Hasta una rosa se cayó. ¿En eso no hay blanco? ¿Qué te va a regañar a Licha Licha? Sí. Señorita Licha, le envía flores el patrón. ¿Y qué le dice el patrón? Está enamorado de usted y muy pronto ella la va a venir a ver. Ella. Él. Hasta me deje son. El nervio. Antes que diga algo, le voy a leer algo. ¿Venís? Para la madre. Vos pica. Alas, no, no, no. Sí, vos. Y a mí me cayó la piedra aquí en la mera frente. Y esa madre me asusta porque tiró aquí. ¡Pam! Dígame, mataron, dije yo. Oh, ¿y tu mamá no está aquí? Bien, ahorita va a venir. ¡Ah! ¡Nyaca, nyaca! No vio, doña, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo hicimos? Ah, ya estaba adentro. Estaba adentro. Ahí está ahí en el graco. ¿Qué? ¿Qué dice la chenta? Estaba ocupada en el baño, ¿no? Doña Chentona. Bueno, le mandaron un regalito a ella. Espero que, no sé si se molesta. Si se molesta, ahí se lo dice una vez. Le voy a leer un mensaje. Dice, dice, en primer lugar, le pido permiso a tu mamá, o sea, usted, porque es tu mamá. Porque no quiero faltarle el respeto. Miren cómo le dejaron aquí. Sí, a los tránsulos. Más bien, hasta los tránsulos. Mira, hombre, allá viene. Bueno, yo pensé que era el títico, ¿qué es esto? Le iba a dar, ¿eh? ¡Ah! No, hombre, este es el que mandó, eso no es ninguno de aquí. No, es el patrón. El patrón manda, ¿eh? No quiero faltar el respeto a tu familia. Lo que le voy a decir es lo siguiente, dice, hermosa, quiero regalarte este ramo de flores porque me pareciste muy hermosa, me encantaría conocerte más y si me lo permites quiero saber más de ti y si me darías una oportunidad de conocerte. Disculpe que estoy leyendo rápido porque no tienes ni una pausa. Dice, me encantaría conocerte más y si me lo permites quiero saber más de ti y si me darías una oportunidad de conocerte y me conozcas a mí también y si en el futuro las cosas salen bien pues yo vivo en Estados Unidos, dice, y te mando a traer si quieres venir acá y me gustaría que me diera tu número para hablar contigo, conocernos atentamente Jonathan Galindo, no es verdad es el Tancho yo diría, no es el Tancho ay perdón Tancho que la cátedra es la pedra la que le cayó la cabeza Jonathan, no, no, Jonathan, Tancho no, es Jonathan, uno de Nueva York. Cuando le hagas la entrega y quiero que le leas esta nota y que le envíe las flores que le vas a comprar son flores rosas, rojas y a ver si me das su número para hablar y conocerla, bueno, si un caso ella dice que sí el número se le darán privado el resto me dijo que te lo diera a vos es del patrón 95 un besito al patrón pues no se puede no se puede salir el patrón ese patrón me tiene que mandar algo a mí porque me metí mis somatombos es que no le salió bien la vuelta es que iba a hacer una vuelta así como le haces aquel pero no se quebraron los chocolates no, solo las flores solo las flores se salieron un poquito de ahí se salieron un poquito se salieron pero a mí lo que sí como pica es eso cuando esa cosa le das vueltas tira una una bolita y aquí me viene aquí en la frente ¿verdad? yo dije mira, hacer así recto eso sale lo que pasa que ahí estaba la rama ¿ve? ¿qué tiene? si, la celia se lo apuntó a mí me lo apuntó ¿y cómo es así? y cabal no hay nada aquí por tu culo mira, se me apachó aquí cabal aquí fíjate no, pues yo me siento muy contenta y muy feliz porque o sea es primer detalle que me regalan así pues porque yo nunca en mi vida he recibido unas flores así pues o sea un detalle y muchísimas gracias la verdad yo estoy muy feliz con usted ¿cómo dijo que se llama? a Jonathan a Jonathan estoy muy contenta muy gracias por este lindo detalle que me ha mandado usted dice y siempre disculpa me caí porque no fue mi intención no fue mi intención no fue mi intención porque no tiró bien la vuelta y cabal se cayó pobrecito ya casi le caía encima entonces yo mejor me dice para acá para darle libertad que caiga ¿chentón? bueno yo no me esperaba esto de este regalo es que usted venía con el sartén pensando que era titi no es que yo tenía esa bulla que tiene lo que pasa que como como bañía la nena mire ahí está el agua donde creo que hay lodo ahí porque yo bañía la nena y me dice vamos a acostarnos mamá vamos a acostar y que me está dando el sueño a mí también se durmió la nena pues sí se durmió ahí está conmigo y cuando pero dije ¿quién será? dije yo cuando salí a ver ajá pues a mí pues me dejaron nerviosa nerviosa también sí porque o sea la verdad que nunca había recibido pues como ya lo dije es primera vez de que alguien me regala un detalle así pues nunca en mi vida si nunca en mi vida había recibido un detalle así ni detrás de cámara ni en cámara sí es cierto ajá bueno lo que pasa es de que como aquí lo hacen este la mayoría lo hace pero no trae no mandan un ramo así sino que un chiquitillo y cuando tienen novio pero como ella no ha tenido no sí es cierto no ha tenido novio sí ajá pues eso es la verdad va porque aquí lo que hacen los novios que bueno no todos también va porque hay unos va pero no todos porque incluso pues regalan pero no así porque ese es grande pues ya vale más más caro sí ajá y ella pues por el momento pues no ha recibido ni chiquitos ni nada ni grande no ha tenido novio y a la vez como también también lo regalan cuando hacen una fiesta una amistad que tengan le mandamos un video a él sí no pues muchísimas gracias a Jonathan están ahí muchas bendiciones para sus vidas y pues yo me siento muy contenta que me mandó este ramo de rosas y están muy hermosas ok sí pues ya les digo pues pero como ya ve que ella ni a fiesta no va sí es cierto ajá entonces pues ella dice que no ha recibido nada y esa es la verdad va es la primera vez que ella recibe ese detalle ajá sí esperando también que no sea con mala intención va porque ya ve que hay muchos que mandan así sí con respecto al número pues que se les respeta la privacidad de cada persona que no se le da cualquiera porque a veces no es por ofender a las personas pero hay unas que no ocupan los números para saludar o algo sino que son muy excesivos en cosas así pues y otras otras personas también la mayoría casi son hombres que cuando uno no les da el número de teléfono se ponen a maltratarlo a uno y le dicen un montón y hay unos que son bien abusivos también y cuando uno les da la confianza o les quiere también donde dicen para saludar y todo y a veces por tal de que les dé el número dicen te quiero mandar una ayuda y son puras mentiras ajá y también lo hacen así por o sea más bien hay unos que lo mandan a maltratar a uno ya al número respecto al número de ella pues ellas pues hay decisión de ella porque yo no le puedo mandar tampoco no le puedo decir no lo no lo des porque hay decisión de ella eso ajá esta es decisión que ella la pueda tomar yo tan contento estaba yo tan contento estaba porque dije yo voy a hacer la primera entrega eso me metí mi sumatón no 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 hay que ir practicando titi ahorita ya no van a decir que lo hago porque ya no me caí de una vez no hasta me adonio mi cabeza entonces nos retiramos va fíjate que que lo hago